poner perfiles para que unos tengan un precio y otros otro les puedes poner perfiles para que en unos casos se venda de 250 gramos y en otros de 150 pero lo interesante es que esto para sincronizar los datos es una tendencia a nivel mundial y no solamente hoy tenemos la posibilidad de sincronizar datos, también podríamos sincronizar fotos podríamos tener un archivo centralizado de propagandas comerciales de material POP que es digitalizado y todo eso es a lo que tiende el mundo de hoy, digitalizar toda la información centralizarla y poderla ir a buscar en cualquier momento ¿Qué estamos haciendo aquí en Colombia? para el tema de sincronización ya hemos hecho con las principales cadenas de almacenes 15.000 retiros y modificaciones y 6.000 adiciones una adición de un producto, o sea el registro o matrícula de un producto en un cliente fácilmente se puede demorar un mes, desde que yo saco el producto nuevo, que me lo aceptan, que la carta, que el fax, que la negociación hoy en día la actualización se hace en 20 minutos y esto nos indica que la simplificación está a la puerta y por eso queremos mostrarles que en Colombia ya es posible no es solamente por allá esos son unos datos que tengo aquí de el comercio electrónico en almacenes éxito y como ven pues hay ya implementados 6 documentos y estas son las cifras pues que tienen ellos proyectadas para el 2006 es un dato pues de muchos datos que hay de comerciantes pero pues esta es una de las cadenas que más avanzado está en ese tema a nivel mundial existen muchos catálogos electrónicos pero esos catálogos para poder intercambiar información por ejemplo, bueno, aquí hay alguien de Colombina de Kraft de ¿de qué empresas hay aquí? déjame una cosa de la mica ¿qué más? ¿de qué empresa eres tú? alumina bueno si por ejemplo a ti te interesara saber todos los aluminios o papeles aluminios que hay en oferta en el mercado tú podrías ser parte de un catálogo electrónico tener tu información aquí guardada y a través de una catalogación mundial buscar cuántos ¿cómo se llama eso? ¿royos? ¿cuántos rollos de aluminio y de qué marcas existen en el mercado mundial? y ¡rra! te sale la información de los que están ahí en el mundo estos catálogos, eso es lo que permite pero siempre y cuando la información esté estandarizada ¿no? entonces la idea es que esto ya existe también hay un sitio que se llama el Global Registry cuyo servidor está en Estados Unidos y los catálogos de Colombia, Argentina Francia, Alemania Australia están conectados allí y esto nos va a permitir hacer sincronización de bases de datos en línea de hecho ya hay compañías aquí haciéndolo Calcetines Cristal es una de ellas y hace comercio electrónico con Walmart pues homologando los datos que hay allí estos son algunos datos que no los voy a a profundizar porque el tiempo no nos da pero en la presentación que se les va a entregar pues ahí está y aquí quería mostrarles pues que hay empresas también desarrollando cosas en materias primas ya les hablé un poquito de los proyectos no me voy a profundizar en eso porque pasemos ahí vemos que estamos haciendo EDI entre Smorfit y Astra Unilever también está desarrollando trabajos de código de barras y EDI estandarizando la información entre clientes y proveedores no él que ya les había hablado Zenú él lo está haciendo y esto es básicamente como el flujo de lo que ellos han hecho primero se redefine el proceso porque en tecnología la gente a veces quiere conectar sin cambiar el proceso y ojo no compren nada hasta no cambiar el proceso esto puede sonar repetitivo pero es que lo hemos visto muchas veces la gente quiere saber es cuánto le vale la impresora y las etiquetas pero no saben cuánto les vale el proceso hoy en día entonces el rediseño del proceso es antes la definición de las unidades de recepción de materiales ojo con eso estandarización hay gente que me dice yo facturo en docenas vendo en cajas y despacho en unidades ¿si? chévere entonces hasta que no esté bien mi logística en ese sentido yo no puedo seguir adelante la marcación ahí lo que se hizo fue con códigos de barras códigos para los rollos códigos para los bultos códigos para las etiquetas luego todo el tema de captura y adaptación del software y luego entonces la medición de los beneficios eso es a grosso modo pues lo que se hizo ¿cuál es el objetivo común? mejorar la eficiencia de la cadena de abastecimiento para que en vez de ustedes estar allá a las 11 de la noche haciendo informes probablemente puedan estar así ¿no es cierto? más tranquilitos y con menos trabajo de información entonces nuestro reto es que que hay millones de computadores conectados en el mundo y esos computadores tienen toda la posibilidad de ser usados para cosas útiles hoy en día vemos que la mayoría de nosotros tiene messenger, chat bueno, skype todo tipo de conexiones para que hubo, ¿qué más? ¿si? oiga pero más que eso todas estas cosas están al servicio de esa eficiencia que todos estamos soñando algo que vemos hoy es que ya llega la segunda ola de los e-business hoy en día estamos con el e-business en internet y todos estamos conectados ¿si? con esos cables que ustedes ven ahí pero como les decía nuestro conferencista anterior hoy ya estamos en el tema de el web y en el tema de el inalámbrico ¿si? y hoy en día entonces lo que tenemos que visualizar es que ya todo cable hace estorbo ¿se me da un celular con cable? ¿no? la idea es que ya todas esas cosas con cables tienden a desaparecer yo sueño cuando no tengamos que conectar a la red eléctrica el portátil ¿no? pero pero ahora toca conectarlo pero ya hay tecnologías de móviles hoy en día que se están usando y el día de mañana ya vamos a lo que son los webster y desde cualquier parte tú con un inalámbrico puedes acceder a internet lo que quisiéramos es ver computadores realmente portátiles porque esto no es portátil ¿a quién le parece que esto es un portátil? si hay alguien aquí de IBM que pena eso no es muy portátil ¿no es cierto? mientras que ahora uno ve la gente con su iPod con la gente con su pan y eso es realmente lo que a lo que tiende el mundo de los negocios también las ventas ¿cómo se llama eso? las fuerzas automatización de fuerza de ventas el VA todo eso está atendiendo allí y pues lo que dependemos es del ancho de banda es decir de la capacidad de nuestros canales que tanto nuestros canales están listos y adaptados para llegar a comunicarse con cualquier servidor y devolvernos los datos que necesitamos esto también es una parte de lo que está en la encuesta del SENA las tendencias tecnológicas ¿a qué están tendiendo las compañías? tracking o trazabilidad y logistics SR bueno no sé por qué acá a qué se refiere SR específicamente pero pero se habla de que hay mucha gente interesada en trabajar en SR y business e-commerce WMS software de manejo de bodegas sistemas de radiofrecuencia y sistemas de IPC los ejecutivos de logística de esas compañías opinaron que esas son las cosas que están marcando la parada o sea que pues ya uno ve que en Colombia sí hay sensible al tema pero no solamente toca estar sensible sino hacerle como dice un amigo mío no tener solo iniciativa sino acabativa bueno ¿cuáles son los requerimientos entonces hoy en nuestro en nuestro ámbito de tecnología? primero los estándares nuevamente qué pena la insistencia pero hoy en día hemos visto empresas que han comprado lectores que leen un ancho de código de barras así y los códigos de barras tienen 15 centímetros hemos visto gente con códigos de barras internos que cuando salen al comercio o al mercado no les sirven para nada hemos visto empresas que imprimen carnets que cuando los sacan hacerlos públicos o leerlos en otras instancias que no es la empresa quedan varados entonces ojo con los estándares eso es como la inquietud que nosotros siempre hemos querido sembrar estándares de cajas estándares de estivas para que quepan en los containers estándares en los productos para que quepan en las góndolas hay productos que yo no sé de dónde los sacan y cuando uno va a ver no caben ni en la nevera ni en la góndola ni en ningún lado toca ponerlos allá en un exhibidor aparte porque no respetamos los estándares ahí es muy importante el tema del trabajo en equipo que no es yo trabajo con los de mi empresa y allí uno ve que no solamente la competencia está afuera sino adentro los de logística contra los de sistemas y contra los de comercial todos entonces uno dice bueno toca reforzar en este tema trabajo interno muy bueno ¿para qué? para después entrar a hacer relaciones de colaboración externas porque hoy todo el mundo habla de collaborative commerce ¿se han oído de eso? ¿sí? y collaboration y todo el cuento pero ese collaboration si realmente no se no se maneja al interior y al exterior no va a funcionar el comercio electrónico o las conexiones a internet los indicadores mire saquen indicadores indicadores de qué? de ineficiencia porque es que todos hoy decimos mi nivel de servicio es no vamos a sacar indicadores de ineficiencia que chévere cuando uno sabe que está mal en uno o uno va al médico cuando está bien si uno no va cuando está mal entonces las empresas tenemos que empezar a sacar indicadores de ineficiencia ¿para qué? para saber en dónde la oportunidad de mejora y bueno las conexiones entonces pues ese es el mensaje final antes de dejarlos con mi compañera Paula la era digital Inaláfrica está aquí manos a la obra cinco minutos gracias están cansados aprovechando voy a explicar un caso ¿todos tres? ah bueno aquí hay alguien que va a ratificar lo que voy a decir básicamente como el tema es mostrar casos exitosos es uno de los que trae es el caso de Colcerámica con todo el tema de CPFR ¿por qué decidimos traer el caso de CPFR? porque la base de todo como lo decía María Yolanda es el tema de la colaboración y Colcerámica hoy en día es una muestra de esto esto es información pública que sacamos de una presentación que hizo un ejecutivo de Colcerámica como ustedes saben la definición de CPFR es todo el tema de colaboración hacer reabastecimiento hacer procesos de reabastecimiento planeación y pronósticos a nivel colaborativo no solo a nivel de la organización porque casi todos hacemos nuestros pronósticos nuestra planeación de la demanda de cómo voy a vender yo pero no tengo en cuenta al resto de mis eslabones de la cadena de abastecimiento de oiga yo estoy planeando para vender o para llevar el inventario a mi siguiente eslabón en este caso el ejercicio que traemos o la presentación que traemos es de lo que lo robó con Cerámica a través de uno de sus clientes o distribuidores que es Concejo la promesa de valor es disminuir los inventarios al tiempo que se aumenta la disponibilidad del producto porque si logro saber qué es lo que quiere mi consumidor final a través de mis diferentes canales voy a poder llevar el producto que realmente está necesitando mi cliente y no llevar producto que definitivamente se va a quedar en mi alimentario y que más adelante mi distribuidor me va a tener que devolver se aumentan las ventas obviamente porque estoy disminuyendo el nivel de agotado y estoy logrando pegarle a lo que el cliente realmente me está pidiendo y obviamente se aumenta la rentabilidad porque al aumentar las ventas es obviamente mi negocio mejor pasa eso básicamente voy a traer unos apartes de la publicación esa información también la pueden bajar de nuestra página web en una presentación que se hizo el año pasado en un evento de en el común la implementación que hizo con Cerámica obviamente ellos empezaron a medir desde 1997 bueno no habían antes pero estos fueron los datos que registraron tenían problemas de malas entregas parte de lo que se hablaba en esa charla era que en Home Center estaba llegando producto que definitivamente se estaba quedando allá porque los colores y las cosas que estaban pidiendo los clientes no estaban disponibles y tenían problemas de no llegarle a todo el nivel de satisfacción que ellos esperaban empezaron a entregar empezaron a hacer reabastecimientos empezaron a trabajar procesos de reabastecimientos y empezaron a tener excelentes entregas basadas en esa filosofía en reabastecer entre 1997 y el 2000 pero veían que seguían teniendo la problemática en su cadena en la cadena de Home Center y ellos decidieron empezar oiga si yo tengo un distribuidor que le está llegando a mi consumidor final y estoy viendo que tengo problemas ¿por qué no empezar a trabajar procesos de colaboración? y empezaron a trabajar todo el tema de CPFL se enviaron y empezaron a alinear estrategias de oiga ¿qué son las ofertas que usted tiene? ¿qué son los eventos que usted va a patrocinar en Home Center? ¿cuáles son los aniversarios que usted tiene? ¿las ferias que usted tiene? para que yo también esté preparado en el momento que usted ponga una feria o usted saque un descuento pues yo tenga la capacidad también para sustituir ese producto modelos de reprovisionamiento BMI entonces ya se empezó a unir con Cerámica con Home Center para determinar cuál es el inventario que se tiene en Home Center o sea hoy en día con Cerámica sabe cuál es el inventario que tienen en los puntos de venta para poder saber si le llevo más producto o no le llevo más producto dejaron que los modelos operaran en toda la cadena entonces ese flujo lo llevaron desde su consumidor final obviamente que va a Home Center a comprar el producto llevarlo también a su fábrica en este caso con Cerámica y también llevar este modelo para sus proveedores de materias primas implementación de pronósticos obviamente una de las digamos de los modelos que trabaja CPFR es el tema de pronósticos trabajar pronósticos en conjuntos no el pronóstico de yo como manufacturero qué es lo que espero vender mi pronóstico de ventas sino oiga usted que es mi canal de distribución qué es lo que usted también espera vender para que empecemos a trabajar pronósticos conjuntos y obviamente eso le requirió hacer un ajuste en toda su operación logística porque tengo el tema de Colcerámica y ustedes me dirán qué tiene que ver el tema de Colcerámica de CPFR con el uso de la tecnología para lograr cumplir con estas expectativas que habla CPFR y para lograr cumplir con lo que hoy o ha logrado con Cerámica necesitaron hacer mejoras en sus sistemas de información y cuando me hablo de sistemas cuando hablo de sistemas de información no estoy hablando del software A o del software B ellos hicieron toda una estructuración de sus procesos de negocios para lograr llegar a satisfacer a ese cliente lograr cumplir las expectativas que tenían con CPFR e hicieron algunas implementaciones de tecnología como fue el diseño de montaje de sistemas de información y automatización de bodegas y hoy en día parte de lo que están logrando es que toda la información que es arrojada por esa colaboración que tienen con su distribuidor en este caso con su cadena home center lo trabajan a través de sistemas de business intelligence entonces Colcerámica no solo se quedó en tener un muy buen sistema de información tener tecnología de punta sino que aparte de eso empezó a analizar la información hoy muchas veces en las consultorías en las que nosotros trabajamos y como lo decía Yolanda nos encontramos que las compañías no miden y si miden miden lo básico pero no llegan a medir definitivamente que se necesita para mejorar cosas que hicieron bueno lo difícil que cuentan ellos de la implementación fue los cambios de paradigma uno tiene un paradigma muy grande y es yo no le cuento mi información al resto de mis eslabones porque mi competencia se va a enterar parte de las tendencias en tecnología y ustedes lo vieron con IPC si IPC la información de IPC va a estar en internet quiere decir que cualquier persona tiene acceso habrá información a la cual no tenga acceso como son temas de precios pero con todo este intercambio electrónico de información la información va a ser de común o sea todos podemos tener acceso a ella y parte del fundamento de CPFR es que tenemos que empezar a compartir información compartir estrategias entre mis diferentes eslabones esto fue un cambio duro para Colcerámica el romper el paradigma de que yo solo tengo que tener la información y no se la voy a compartir a nadie ellos empezaron a compartir información con Home Center y Home Center empezó a compartir información con Colcerámica otro de los paradigmas es que obviamente al trabajar todo el tema de reabastecimiento y ya no tener grandes inventarios adelante en mi cadena sino empezar a trabajar conjuntamente para llegar a tiempo con los niveles de inventario adecuados obviamente hay un volumen de transacciones lo que era una orden de mil al mes se van a volver diez órdenes de cien periódicamente eso requiere obviamente que yo tenga sistemas de información y tecnologías que me soporten ese movimiento de procesos ese movimiento de transacciones la automatización vulnerable también se encontraron problemas encubiertos como las demoras las diferencias en cartes digamos que esto es muy sensible a que tengo que tener una exactitud en el inventario porque eso es a lo que me estoy comprometiendo con el cliente si Home Center le pide determinado producto y determinada cantidad tengo que garantizar que lo tengo disponible y si no lo tengo disponible tengo que tener la información para saber cuánto tiempo me demora en fabricárselo y en entregárselo a mi cliente la dificultad en obtener datos obviamente pues al no tener la información de saber cuánto se está vendiendo en Home Center cuánto es mi disponibilidad cuánto nos demoramos entregar el producto al cliente pues obviamente ese también fue uno de los temas que tuvieron que enfrentar ¿qué hicieron? pues digamos dentro de las cosas que hicieron terminaron la implementación de su sistema ARP implementaron un sistema WMS llevaron a cabo automatización de procesos con implementaciones de WMS XML e integración con todos sus proveedores algo que decían en Colcerámica y que lo saqué de la página de Microsoft Colcerámica inicia el proceso de manejar herramientas de análisis de información como son las herramientas de inteligencia de negocios y don Alberto que no sé si todavía trabaja dijo nos dimos cuenta que teníamos mucha información pero no contábamos con las herramientas para hacer uso de ella muchas veces y la información existe hoy en día se entregan los datos de punto de venta hoy en día Almacenes Éxito por ejemplo entrega la información de lo que se está vendiendo en cada uno de sus productos en cada uno de sus puntos de venta excelente pero tenemos la capacidad ya nosotros como industriales de poder administrar esa información estamos haciendo un buen uso de la información cuando la tenemos es como el tema que les queremos hacer reflexión porque ya me faltan cinco minutos gracias porque básicamente con todo este tema y estas tendencias que ha mostrado Mara Yolanda básicamente aquí va a haber un flujo de información importante IPC que es la tendencia y ya no llamemos una tendencia sino una realidad porque ya se está haciendo realidad en muchas empresas nos va a suministrar información cada vez que yo pase mi producto por una antena me va a suministrar fechas tiempos soy capaz de saber qué hacer con esa información tengo mis sistemas de información adaptados para saber que puedo saber la fecha que se produjo la fecha que entró a la bodega la fecha que salió a la bodega todo mi proceso de trazabilidad lo puedo llevar con la información que tengo hoy la triste realidad que nos estamos dando cuenta es que las empresas en algunos casos no miden no tienen la información y aquellas que lo tienen no tienen el sistema de información y ojo que no me refiero a software sino a la metodología y al proceso para hacer análisis y hacer un buen uso de la información solo para que tengan información digamos de los apalancamientos que tiene CPFR en sistemas de información pues está todo el tema de NP que es el sistema transaccional temas de procurement sistemas de planeación y programación avanzadas de producción todo el tema de planear transporte obviamente todo eso sistematizado sistemas de planeación de la demanda sistemas de administración de mi relación con el cliente sistemas para automatizar mi fuerza de ventas obviamente todos los sistemas de cadena de abastecimiento de manejo de inventarios de manufactura y obviamente la administración de bodegas algo que me gustó mucho es una frase que saqué del Gartner dice el éxito de una empresa y su diferenciación con respecto a sus competidores no viene dado por la tecnología que dispone hay compañías que conozco que hacen buen uso de Excel como otras que han invertido millones de dólares en SAP y no pueden sacar un dato no se mide el éxito de una compañía porque tenga SAP o porque tenga Excel sino por el uso que hace de ella y hemos conocido compañías como este caso de Colcerámica que han sabido hacer uso de la información y hoy en día son un caso exitoso algunos de los resultados que mostraron en aquella presentación pues hoy en día el inventario de diciembre del 2002 era de 90 días a diciembre del 94 lo estaban bajando a 39 días y la última que también me llamó mucho la atención el crecimiento en ventas del 2004 con respecto al 2003 fue del 20% entonces son datos que realmente reflejan la realidad de una empresa y aquí están la gente de Colcerámica para desventirme ¿por qué? porque están haciendo buen uso de la información gracias continuamos con la sesión de preguntas el personal de apoyo de la ANG recogerá las preguntas para iniciar la sesión ¿quién es la filial en Ecuador que trabaja de la misma forma con los que almacenamos en la cadena?